Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, que en este caso vamos a retomar lo que habíamos arrancado de microservicios con Go. En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que antes era la arquitectura orientada a eventos, la Event Driven Architecture, que bueno ahora, vamos a cambiar un poco el nombre de cómo lo vemos ahora. Si acá buscamos por ejemplo Event Driven Architecture, vamos a encontrar que fue reemplazada o está deprecada y por Saga Pattern, así que bueno, vamos a referir a esta arquitectura como Saga o Sagas, es lo mismo, y bueno también el concepto es muy similar, digamos, bueno que lo tenemos dos veces, vamos a tener básicamente dos servicios, o bueno más, que se comunican a través de canales, que en este caso, todo lo que hay así, de esta forma cilíndrica, va a representar una cue, una cola, ven que un poco baja acá la cámara, bueno, todo el nombre es a mí, a lo que tienen que ver, y bueno también tenemos, bueno acá hay otra, y cada uno de estos servicios, va a, tanto a enviar como a recibir, a veces una, a veces otra, a veces las dos, dentro de esos canales, bueno la idea es que la comunicación dentro de estos canales sea totalmente asíncrona, quiere decir que nosotros no esperemos, o sea, la respuesta, o sea, acá se va a enviar, por ejemplo, desde el Order Service se va a enviar cuando se crea una orden, por ejemplo, acá se va a procesar, pero nosotros no vamos a estar esperando esta respuesta, sino que vamos a seguir trabajando, y cuando llega, en ese momento vamos a trabajar, o sea, no antes, obviamente no antes, porque no tenemos ningún dato, pero tampoco vamos a esperar a que esto llegue, sino en el momento que llega, es donde hacemos el trabajo, de la misma manera que el Customer Service va a trabajar a la hora que llegue una orden del Order Service, a partir de ese momento, no antes, o no es que va a estar esperándola, ni justamente, porque bueno, primero que no sabe cuándo se va a crear la orden, este, por ejemplo, sí sabe cuándo se envió la orden, pero no sabe cuándo se recibe, el tema es que no esté esperando esa respuesta, sino que simplemente vaya y lo ejecute. Bueno, acá hay, digamos, un ejemplo también, un poco más, con algunas otras cosas, un poco más elaborado, fíjense que acá, todo lo que, bueno, como decíamos antes, que son las queues, dice el Message Broker, que esto quiere decir, el broker es quien se va a encargar de, bueno, justamente almacenar esos mensajes, siempre tenemos que tener en cuenta que estas son estructuras de datos, ¿no?, que, bueno, en este caso son colas, y por debajo de eso hay un software corriendo, ¿no?, hay un protocolo, hay una dirección de red, hay librerías para usar ese software y demás, bueno, eso tiene que estar corriendo, hay que deployarlo, hay que hacer varias cosas, así que tengan siempre eso en cuenta, digamos, también para qué solución elegir, hay muchas queues dando vueltas, nosotros vamos a tratar de hacer la nuestra, para que, bueno, para que solamente quede el concepto, y acá después pueden usar, yo les recomiendo siempre, eh, rabbit, rabbit en queue, bueno, acá, como ven, ya la estoy buscando, eh, también ya visité este link, así que, bueno, pueden, pueden chequearla, eh, tiene obviamente, una interfaz para Golang, eh, acá está, y, bueno, acá es más o menos como, como va a trabajar, eh, quién es el productor, quién es el consumidor, hay un ejemplo de un Hello World, eh, para que, bueno, para que ustedes la puedan, la puedan probar, eh, es bastante sencillo, hay de usarla, es liviana, así que, bueno, es una, una recomendación, bueno, acá está como, bueno, el consumer, eh, este es el producer, acá arriba, el que publica un mensaje, eh, y, bueno, las colas, más y, más y, más y, más y, más y, básicamente tienen, las interfaces muy parecidas, eh, tienen, un publish, o un send, o, bueno, envían un mensaje, eh, a, un lugar en específico, este es un parámetro, bueno, habría que ver, eh, bien que, que están haciendo, bueno, y acá, eh, lo importante es el mensaje, ¿no? porque algo tienen que mandar, en este caso manda un hello world bueno acá en forma de bytes de array de bytes y después el que lo va a consumir vamos a buscarlo bueno acá está bueno acá lo consume también el nombre de la cola tenemos algunos parámetros bueno acá está el message bueno mensajes ya estaba en plural con una rutina dentro de una rutina los va consumiendo ok pues seguramente sea una array de bytes o buscarlo si no a ver acá o cuál es el tipo bueno este es el que envía este es el que recibe y tiene acá el consume ahora hay que devuelve este consume vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a ver si RQ RQP RQP perdón RQP 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 Se complica un poco, consumers, a ver acá, acá puedo hacer, no, bueno tampoco, no importa, era para ver bien cómo era la interfaz, si no la podemos, bueno en caso de que quieran usarlo pueden también, ah bueno acá tiene el go-doc, si no, si volvemos a ver ejemplo, acá sería channel, a ver, channel channel, también acá está, y bueno acá sí tiene que ser consume, no, creo que el gozo, consume, bueno vuelve un canal, ok, es un canal y un error, entonces, o sea en este canal, son todos los parámetros que toma, que son estos de acá, y devuelve el channel, que solamente devuelve mensajes, el tipo delivery y un error, bueno acá está el tipo delivery también, que bueno este es digamos nuestro mensaje propiamente dicho, fíjense que, si bien no es digamos un software súper complejo, tiene tremenda cantidad de código, e incluso cosas que probablemente poca gente sepa bien cómo se usa, así que bueno, tengan cuidado a la hora de elegir una de estas colas, porque justamente eso, nadie sabe muy bien cómo funcionan determinadas cosas, en general a grandes rasgos sí, pero bueno, después hay errores que son difíciles de arreglar, porque justamente no sabemos bien cómo funciona, pero bueno, basta de hablar de eso, ya vimos más o menos cómo trabaja SAS, entonces vamos a hacer nuestra pequeña demo, nosotros vamos a tener acá, bueno, vídeo 8, que lo podemos cambiar, vamos a poner server, esto era refactor rename, ok, vamos a poner server, vamos a poner el server y el client, server y client, ok, bueno, no sé si tiene mucho sentido, la idea es que nosotros tengamos acá, alguien que nos muestre por interfaz web, el resultado de unas supuestas mediciones que estamos tomando y bueno, el que toma las mediciones y las envía al servidor, entonces vamos a hacer así, bueno client, no sé si está del todo bien, vamos a hacer que dentro de este, es ahí que nosotros tengamos la interfaz web, empezamos a hacer Fiverr también para probarlo, para que ustedes lo conozcan, o sea, GoFiverr, es un framework web muy interesante, voy a dejarle a la dirección, bueno, como se usa y demás, está bastante, bastante bueno, vamos a echarle una rápida mirada, fíjense que, bueno, fácil de usar, está bastante bien documentado, tiene un ruteo también que está interesante, y bueno, supuestamente es de los más rápidos que hay en el mercado, así que eso siempre es algo a tener en cuenta. Entonces, bueno, la idea es que nosotros tengamos acá una interfaz web, ¿no?, que, bueno, sea el que nos, vamos a hacer una estructura, vamos a ir, vamos a medir, bueno, vamos a abrir temperatura, o sea, vamos a tener mediciones de temperatura, y la vamos a mostrar por una interfaz web, ¿no?, que acá diga, ok, degrees, y se lo entero, bueno, ya con eso ya estamos, ok, podemos seleccionar el tag de json, y, ok, la idea va a ser que tengamos una variable que se pueda ir modificando, ok, y acá, vamos a tener una función, vamos a ver, vamos a ver, se va a volver a temperatura, y la devolvemos, la devolvemos así, hacemos degrees, que se iguala D, y vamos a tener, con una función, que va a setear, ahí está, que setea a D, bueno, y acá vamos a usar Fiverr, así que, esto se usa, es muy sencillo, súper sencillo, o sea, vamos a poner Fiverr, .new, ahí ya tengo app, y entonces, pues pongo, app.listen, y acá le digo, a donde tiene que correr, vamos a poner, 91.92, acá también puedo poner load, ., a ver que me caiga, fatal, acá está, siempre hay varios ahí, para importar, entonces, como que no tengo gomods, simplemente estoy usando lo que tengo, en mi gopad, le doy cualquiera que se llame log, y bueno, me puede traer cualquiera, entonces bueno, ahí ya tengo, mi, mi server web, obviamente falta, el ruteo, vamos a hacer, se puede agrupar, esto está bueno, vamos a hacer, temps, vamos a poner, que raro, si no, temperaturas, ok, y después ponemos app, a ver tengo algún router, claro, y hacemos r.get, vamos a poner local, por ejemplo, suponiendo que, nos va a dar la temperatura local, y acá hacemos la función, del handler, que bueno, esta es la parte que menos me gusta, le voy a contar ahora por qué, esto es fiber, context, no, context, ahora, será así, context, ok, este es un handler, vamos a ver acá, ztx, y este, ¿qué pocket está? ah, falta el ztx, ¿qué va a agarrar algo? lo agarró, fiber, ztx, ahí está, y bueno, es un puntero, entonces, bueno, ahora para probarlo, vamos a hacer así, vamos a, hacer algo así, vamos a crear una temperatura, temperature, ok, de gris, y acá vamos a ponerle, 30, como hizo hoy, en Rosario, vamos a poner un poco menos, vamos a poner 26, entonces, ok, bueno, acá estamos, para probar, vamos a ver si funciona, fíjense que fiber nos, nos muestra acá, esto está bueno, nos muestra un poquito, de data, el puerto, bueno, si tenemos TLS, la versión que estamos corriendo, el handle que estamos usando, el handle que estamos usando, bueno, y algunas cosas, de nuestro sistema operativo, así que, ahora vamos a venir acá, vamos a, probarlo, localhost, 12, 192, barra, temperaturas, barra local, bueno, vimos ahí que anda, logramos, ahora, dale, ya vimos que, eso funciona, no puedo sacarme este, esta, esta barra la, odio, nunca se ve bien como, sacarla, bueno, ahí está, entonces, ya tenemos esta parte web, ahora, vamos a, empezar, vamos a hacer así, vamos a tener, alguien que vaya recolectando, temperaturas, obviamente, moqueadísimo, y, ese alguien va a ir enviando, eh, la temperatura, a, eh, nuestro server, que la verá, eh, actualizando, obviamente, de uno en uno, y, y, bueno, después, a medida que vayamos, eh, preguntándole la temperatura, supongamos que, eh, nos va a ir dando, la, bueno, la, la, la actual, esto es la idea, es que, eh, bueno, después, por ejemplo, en caso de tener, eh, una temperatura, muy alta, muy baja, vamos a disparar con el arma, etcétera, así que, eso lo vamos a ver, más, más, digamos, esa lógica, la podemos ver un poquito más adelante, ahora, lo que vamos a hacer, es, tenemos que hacer dos cosas, eh, bueno, una es el generador, de, de, ¿cómo es?, de temperaturas, y otro es, eh, esta es la parte más interesante, es el que envía el evento, eh, al, nosotros no vamos a tener un broker, para que ustedes puedan probarlo, sin la necesidad de tener, eh, ninguna otra tecnología, pero, bueno, vamos a emular eso, con un endpoint, y bueno, enviando un mensaje, HTTP, eh, que es lo mismo que la cola, porque la cola no es que, es algo mágico, que, que funciona más rápido, ni nada, también es un protocolo, es una dirección, eh, nosotros, o sea, vimos que, Rabbit, por ejemplo, funciona con, AMQP, y, el nuestro va a funcionar con, HTTP, la dirección, va a ser, localhost, en ambos casos, vamos a enviar un mensaje, eh, o sea, un JSON, ahí va a enviar un array de bytes, pero, a fin de cuentas, es exactamente lo mismo, así que, eh, en cuanto a la implementación en sí, no hay mucha diferencia, si obviamente, entre la tecnología subyacente, una bastante más compleja, la de RabbitMQ, acá, si bien, también es muy complejo, el server web, nosotros, lo simplificamos, y usamos, lo que ya sabemos usar, así que, vamos a, eh, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer así, vamos a tener, eh, también una estructura, eh, que se va a llamar, vamos a poner local, temp, ahí está, vamos a hacer solamente esto ahora, y vamos a tener una función, que nos devuelve algo al temp, ok, y, esto es, muy sencillo, muy straightforward, entonces hacemos temp, y que devuelva a t, es ok, ahí, tenemos nuestra función, eh, ahora la idea es que nosotros tengamos, vamos a hacer, eh, vamos a hacer un bucle, algo que vamos a hacer, eh, vamos a hacer, ver, que vamos a buscar, eh, generate, vamos a crear algunos números aleatorios pero esto esta es la semilla vamos a usar tenemos el timestamp de tipo unix en nanosegundos entonces está la seed vamos a ponerle seed seed ok entonces r que va a hacer el run vamos a pedir un vamos a pedir un entero y que el máximo sea 40 ok y lo devuelva entonces hacemos temp y acá bueno acá tenemos la temperatura hacemos generate temp y pasamos la temperatura y local temp y ahora la idea es que se lo podamos mandar a nuestro server eso todavía no lo tenemos hecho así que bueno vamos a hacerlo ponemos acá como nosotros ahora podemos tener una interfaz que nos permita recibir o sea un webhook que nos permite recibir la temperatura de lo que sea que estemos buscando bueno eso simplemente necesitamos un post ok un post a local por ejemplo y acá la función acá la función se está la idea es que bueno esto nos podemos fijar acá en fiber como como se usa a ver si tenemos un pequeño ejemplo bueno bueno acá vamos a tomar un digamos algo así y c.param esto sería así el desclado es muy chico temp entonces hacemos c.param temp y bueno esta va a ser la temperatura temperature ok y ahora usamos nuestra función que va a ser set y acá le pasamos la temperatura ah ok esto no está esto devuelve claro un string entonces lo tenemos que convertir vamos a convertirlo acá afuera esto se hace así esto se hace así strings o arcatoy ok ahora sí temperature vamos a ignorar el error vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo es distinto de nil acá estaría bueno ver como bueno vamos a poner un error a ver si esto vuelve no tiene mucha pinta para devolver un error range no esto no ahora vamos a poner status 400 y acá hacemos logprintf eeeh 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 y acá lo que sí vamos a hacer es eeeh 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 ahí va bueno bueno bien ya tenemos entonces la interfaz para recibir nuestros eventos eeeh y que van a van a actualizar nuestra variable global eeeh eeeh ya tenemos el que bueno todavía no pero dentro de poquito sí eeeh entonces acá a ver si bueno sí eeeh 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 probé algo eeeh eeeh fiverr a ver make http request a ver si fiverr nos nos da algo no sé si no pero bueno async no no sé si es un texto no bueno entonces vamos a eeeh 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 a ver este estaba bueno yo lo había visto eeeh 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 eeh eeeh 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 Temperatures para local y acá le agregamos la la nueva temperatura local temp la oveja vamos a sacarle esto y a ver si no sé si puedo hacer desde acto y este rincón ahí está bueno ahí tenemos esto también podríamos bueno esto no hacía falta igual vamos a hacerlo más a la antigua vamos a tomarle url y acá hacemos fmt s'f esto no hace falta está y acá le ponemos %d agregamos la local temp ahí está entonces bueno esa es nuestra temperatura y acá va a ir url content type y acá voy a ir nil porque no le vamos a mandar nada se va a hacer text plain tampoco le vamos a mandar nada así que es lo mismo y esto estimo que nos devuelve la response ok que no la necesitamos y el error entonces entonces ehm si tenemos un error si tenemos un error la idea es que bueno lo guiamos solamente vamos a ver print vamos a ver print lo logueamos y vamos a seguir mandando igual el tema es que, bueno si fallo una vez probablemente siga fallando y vamos a hacer time sleep hacemos time.second y que espere 5 segundos y acá vamos a poner log.info o print printf y bueno que así vamos a mandar temp send y bueno la temperatura que estamos enviando solamente para saber así que bueno ya tenemos nuestro generador de eventos fíjense que esto no es ninguna lógica muy rara solamente un for infinito obviamente acá podemos poner un break en caso de que esto no ande, hacer un retry y demás las variables son muchas obviamente se las dejo a su imaginación o comenten también si quieren que veamos alguna en especial y acá, bueno acá sí nos falta, nos falta un cambio menor que, bueno acá es solamente poner la letra D y que nos muestre la temperatura que tenemos acá bueno nada más, nada más que esto obviamente después nosotros a partir de esto digamos si podríamos en realidad esto solamente la muestra sino a partir de esto o tener algún servicio que nos muestre algo un poco más en particular justamente este bueno esta no sirve al final bueno lo voy a poner acá está bien así que bueno primero vamos a correr este y bueno vemos que está generando también a ver si genera algo meramente decente con 34 la envió pero bueno no pasa nada ah me dijo que no soporta a ver http punto barra barra vamos a vuelta bueno bueno eso está un poco mejor bueno 7 haga un poco más frío pero está bien están dando esto ahora vamos a prender este bueno fíjense como va llegando van llegando mensajes 31 9 23 y bueno yo como cliente como cliente digamos totalmente externo estos logs no los voy a ir viendo acá fíjense que tienen que ir más o menos parecido porque si no se complica bueno acá cero bastante frío así que bueno yo como cliente simplemente voy a poder ver esta interfaz la interfaz web y voy a ir probando 3 grados otra vez 3 0 0 0 ahora debería haber cambiado 18 18 también vamos a correr ok 17 bueno así que vemos como se está actualizando constantemente obviamente si esto tuviese una base de datos tuviese no esta variable acá que bueno no sirve ahora pero la idea es que esto se reemplace por una base de datos que se escriba que se lea que se guarde el registro de lo que se va teniendo y que bueno después se lea la última que tenemos obviamente esto nos sirve igual pero bueno la idea es que vayamos viendo más o menos cómo es el patrón sagas que es muy muy interesante chicos saber hacer una arquitectura con patrón sagas es algo que llama mucho la atención para el mercado y también para cosas que puedan hacer ustedes que se imaginen ustedes digamos ya plantearlo a través de eventos porque si nos ponemos a pensar todo o sea podemos trasladar más que todo lo orientado a modelos trasladar nuestra arquitectura nuestro negocio orientado a eventos y es mucho perdón a veces es mucho más natural tener arquitecturas que se orienten a eventos a que se orienten a modelos quiero decir que nosotros a veces empezamos a modelar y tenemos usuarios compañía sueldo etc. 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 y se nos hace una base de datos gigante es difícil de mantener complejo mucha lógica de negocios cuando en realidad podemos por ahí basar cosas en eventos particulares y nos ahorramos mucha lógica mucha parafernalia alrededor de nuestro negocio que no es necesaria así que inténtenlo probenlo denle una chance estúdienlo y pregúntenme cualquier cosa que podemos hacer muchos más videos de este tipo que a mí me gusta me gusta todo lo que sea orientado a eventos podemos incluso incluir alguna queue no siempre es necesario ojo hay algunos que dicen si o si hay que usar Kafka si o si hay que usar rabbit a veces sí pero también tengan en cuenta que por debajo si hay un software más que está por lo general está muy bien hecho es confiable está bastante bien probado pero a nuestro entender es lo mismo o sea no es más rápido o sea no va a ser más rápido porque sí o sea yo puedo tener una llamada HTTP que puede que sea más rápida si tengo la arquitectura eh bien planteada porque también hay un protocolo hay una dirección de red y hay un mensaje que se envía o sea porque eso va a tener que ser más rápido una cola que un mensaje HTTP eh es digamos dentro de ese contexto es imposible comprar así que eh no se dejen llevar también por usar cosas y cosas eh que siempre termina complejizando todo y por ahí lo podemos resolver con lo que ya tenemos dentro de gobland que ofrece eh a mi entender la standard library más completa de todos los lenguajes así que bueno espero que les haya gustado y cualquier cosa me me preguntan en los comentarios en facebook eh bueno twitter o donde más les guste eh yo voy a tratar de conectar siempre todo lo que ustedes me envían así que bueno les mando un abrazo grande cuídense mucho y nos vemos la próxima chau chau ¿conocpien? i